Hoy tengo que decirte las cosas tristes que siento en mi corazón Yo no quería irme, pero la vida me ha enseñado que es mejor Y aunque nadie te ha querido tanto y has sufrido así, así, así como yo por este amor Cuando te hacen tanto daño, tanto te quieres morir, morir, morir y yo muerto en vida estoy Por eso mírame, no tengo lágrimas, tan solo escúchame Yo quisiera llorar, pero no puedo, no, tanto dolor me mató el corazón Te digo mírame, no tengo lágrimas, tan solo escúchame Yo quisiera llorar, pero no puedo, no, tanto dolor me mató el corazón Y aunque tú ahora llores por mí, ya no puedo regresar Hola Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás amigo? Buenos días, espero que te encuentres muy bien Hace algún tiempo atrás me pediste esta canción Que te enviara un saludo con esta canción, así que ahí está Mírame de las Musas del Vallenato, yo soy Dylan Geray con el corazón Jajaja